TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Asamblea del Departamento de Casanare en sesión de control político a la Secretaria de Cultura y Turismo, Nidia Guerrero, analizaron la gestión realizada en esta dependencia. Fue un espacio para escuchar a la comunidad, escuchar a cada uno de los diputados, las inquietudes, fueron en total 14 preguntas del cuestionario que nos habían enviado, puntualmente querían saber cuál es el número de personas que tenemos contratados, qué líneas estamos cubriendo, les explicamos que tenemos un área de bibliotecas a través de la contratación de promotores de lectura, estamos haciendo presencia en los 19 municipios. Una a una fueron resueltas las preguntas de los diferentes diputados. Necesitamos que se tenga en cuenta a los artistas casanareños nacidos o por adopción de todos los géneros musicales, desde luego, en especial lo que representa nuestra esencia, que es el folclor llanero. Pero no hay que olvidar que somos multiculturales y pluriculturales y aquí tenemos que hablar de diferentes escenarios donde todos deben tener oportunidad. Esa es una de las premisas que pedimos los diputados al unísono. No importa la cantidad de órdenes de servicio, de contratos que salgan de una secretaría, lo importante es que se generen resultados, que es lo que el pueblo está esperando. Necesitamos resultados en temas culturales y es que le sigamos aportando al crecimiento de la cultura en nuestro departamento. Tenemos una meta de tener este año, al final del año, 80 niños, niñas o adolescentes formados en el área de arpa, cuatro maracas, bajo, bandola, danza y coro llanero. Entonces, ese va a ser el producto, el grupo, la agrupación llanera Joropo con paso firme, que va a representar al departamento en cualquiera de los escenarios donde sea invitado y precisamente que sea el producto que se muestre de esos formadores que se están contratando. En eso necesitamos enfocarnos, que los profesionales que trabajan en la División de Cultura y Turismo muestren resultados contundentes. Ya pasó un año que fue de formulación y estructuración del plan de desarrollo, ya lo tenemos, ya lo debatimos, este es el año de los resultados, que es a lo que se la está jugando el señor gobernador y eso fue la palabra que nos dio para otorgarle la facultad. Desde luego, en su palabra creemos, gobernador, pero necesitamos que se entreguen los resultados contundentes, que es el pueblo que está esperando que se dinamice desde toda la transversalidad de las secretarías el departamento de Casanareño. Los recursos son mínimos, pero las metas son ambiciosas, con paso firme lo vamos a lograr. Esa ha sido la directriz del señor gobernador. Como decimos nosotros los llaneros, del tamaño del compromiso que se nos presenta, venimos trabajando. Estamos como departamento integrando el corredor turístico de Los Llanos. A través de esta estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hemos logrado que también nos incluyan en el programa Nativos para fortalecer el tema del bilingüismo. Vamos a tener también una visibilización del departamento, no solamente a nivel nacional, sino internacional, con cada una de las campañas de publicidad que tiene el Ministerio. El tema importante que es el turismo de avistamiento de aves, hago un recuento, eso le genera el segundo producto interno bruto más importante de los Estados Unidos de Norteamérica, es el avistamiento de aves. Y Casanare es el referente a nivel nacional, ¿por qué no explotar y aprovechar? Ya que hablamos de la escasez de recursos, ¿por qué no hablamos de explotar este tipo de particularidades que nos benefician a nosotros los que vivimos en Casanare, a las cadenas hoteleras, al transporte, en fin, a todos los que están pendientes que esta cadena tan importante como es el turismo se dinamice a nivel departamental. Con todo el compromiso, trabajar por cada una de las líneas artísticas y culturales y por supuesto el fortalecimiento del sector turismo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.